Restaurante La Pérgola presenta este lunes 10 de mayo a Raúl de Gris, cantante ranchero de 8 a 10 de la mañana y al maestro Ángel Gutiérrez de 12 a 2 de la tarde. Y para cerrar, con broche de oro, Fermín Iglesias les canta a todas las madrecitas de 7 a 9 de la noche. Restaurante La Pérgola en kilómetro 6, carretera a los planes de renderos. No te lo pierdas, Fermín Iglesias cantándole a todas las madrecitas. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!